Música Bueno, en esta feria 17 que desarrolla la Cama Promotora de Vivienda Militar en su existencia vamos a encontrar ofertas de más de 60 constructoras de sus productos que no es solamente un solo proyecto sino varios proyectos proyectos que van a, digamos, de una u otra manera a dar posibilidades de solución a las necesidades que tienen nuestros oficiales, nuestros suboficiales, soldados, personal civil también afiliado a Caja Honor, acorde también a donde lo quieran, el inmueble lo quieran en la ciudad colombiana y acorde también a su presupuesto. Eso es lo que nos trae en el día de hoy esta feria. Sí, el leasing habitacional o es un arriendo con opción de compra es un nuevo modelo de vivienda que tiene la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Ella tiene cuatro modelos, vivienda 14, vivienda 8, fondo de solidaridad y ahora el leasing habitacional. Las ventajas son que para nuestros subtenientes, para nuestros cabos, para nuestros soldados que hayan cumplido la cuota 24, o sea, dos años de afiliado, ya pueden acceder a esta posibilidad de tener vivienda propia. Como le digo, es un modelo de arriendo con opción de compra. Solamente tiene que dar el 5% de la cuota inicial y las cuotas mensuales que tiene que, pues, lógico aportar son menores que lo que puede dar una entidad financiera diferente a Caja Honor. ¡Gracias! ¡Gracias!